Se manifiesta con toda su rudeza en las cárceles. Hay también determinados vecindarios, determinadas zonas urbanas, donde estos cárteles de la droga nos transforman también en centros de operaciones, en lugares donde se plantean ellos como el código, la ley queda fuera de esos espacios y donde también van entamblando resistencia al Estado. Por lo tanto, el desafío es triple, cuadrumple, porque por una parte es retomar el control de las cárceles, pero por otra parte, en esta salida de las Fuerzas Armadas, que yo estoy completamente de acuerdo, la pregunta es, ¿están preparadas para que cumpla su modernización y de reforma que las hace polivalentes ante estas situaciones? ¿O simplemente estamos usándolo como una herramienta de urgencia que puede no detener todo el entrenamiento ni la doctrina para enfrentamientos en espacios urbanos reducidos? El problema es que aquí puede haber una mortandad, un daño colateral sobre población civil inocente. Por eso es que también en Ecuador se ha llamado a la gente al teletrabajo y se han suspendido las clases nacionalmente. Gracias.